Asegúrate de no perder el tiempo en tareas irrelevantes. Cada persona debe inventar su camino. Casi todo el mundo sabe lo que hay que hacer para alcanzar el éxito, pero solo unos pocos hacen lo que saben que tienen que hacer. Con suficiente tiempo y esfuerzo podrías, si así lo decidieras y eligieras hacerlo, dominar casi cualquier disciplina académica. Cree en ti mismo, recuerda tus logros, aptitudes y méritos y establece para cada nuevo día tus prioridades. Cuando te enfrentas a dificultades y escoges no rendirte, eso es fuerza. Cualquiera que tenga un porqué para vivir puede perseguir casi cualquier qué. Cuanto más clara y definida sea mi meta, mejor podré encauzar las acciones que me acerquen a ella. Cuando decido hacer un esfuerzo y me comprometo completamente, todo resulta sorprendentemente fácil. Cuanto mayor sea tu autoconfianza, mayores serán tus probabilidades de éxito. ¿Te has enterado? El curso Experto en Influencia de 30K Coaching ha abierto su matrícula y tú puedes conseguir tu plaza online. ¡Vamos, que empezamos ya! ¡Vamos, que empezamos ya!